Salud, viene Sarmiento, el disparo al arco, gol! Gol de Sarmiento, el número 7 El número 7, Ramiro López se desvió en el camino No quería interrumpirlo a Roberto Pensé que no terminaba en nada esta jugada Sin embargo, el disparo se desvió en el camino Gol de Sarmiento Gana el de Junín por 1 a 0 Ramiro López en 23 minutos Con todo lo que nos cuesta Y el trabajo le cuesta Le damos la pelota ahí No es más, pero las marcas Qué macana, cómo pierde las marcas independientes Al margen del rollo, ¿no? Una pelota que se le abre para el sector derecho del arquero Por supuesto que el rollo existe Willy, vos lo viste mejor que nosotros Pero de todas maneras, estamos Que los hombres de Sarmiento lleguen de a 2, de a 3 y hasta de 4 Error de Insúa, es golpe de Cacheiro Gol de Sarmiento Gol de Sarmiento Gol de Sarmiento Cacheiro No se equivocó ni Cáceres, ni Tula, ni Vallés, ni Velázquez Se equivocó el Pocho y Insúa Cerramos la noche Cacheiro, 2 a 0, gana Sarmiento Y no hay, no hay mucho que decir No hay mucho que decir Y tampoco para, para separar Los errores los puede cometer ¿Dónde lo comete? Pero ¿dónde lo comete? ¿Dónde lo comete prácticamente? Vamos a ir con su cancha de su lado Como dice, lo sufrimos Va a necesitar mucho de carácter Va a necesitar mucho de un trabajo extra Va a necesitar mucho de armar un equipo De nuevo, de nuevo Con los hombres que estén